¡Sigue! ¡Esa es una moneta primicia! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tampis, campis! ¡El amor! ¡González! ¡Eso! ¡Vamos ahí! De todas las mentiras que dijiste Yo no te guardo rincón Pero no me pidas que te perdone Solamente te pido una última vez Estréchame en tus brazos Bésame en los labios Quédate un momento Ámame una vez más Estréchame en tus brazos Bésame en los labios Quédate conmigo Ámame una vez más Solo una vez más Ya lo saben, amigos Este domingo Los esperamos en el local imperial de Pro Yo solo te pido cuando me vayas Que no vayas a llorar Yo sé que te esperan Yo sé que te esperan horas muy tristes Pero solo te pido una última vez Estréchame en tus brazos Estréchame en tus brazos Bésame en los labios Quédate conmigo Ámame una vez más Estréchame en tus brazos Bésame en los labios Quédate un momento Ámame una vez más Solo una vez más Qué triste es decir adiós Cuando un amor se va Ámame una vez más No hay compasión de mi amor Qué triste es decir adiós Cuando un amor se va Ámame una vez más No hay compasión de mi amor Vamos ahí ¡Ey! ¡Gosar! Vamos actor Actúa, actúa Vamos ahora ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Así, 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 así Por favor Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Olvídame si te hago sufrir Olvídame para tu felicidad Olvídame para tu felicidad Porque a mi lado nunca serás feliz Olvídame para tu felicidad Porque a mi lado nunca serás feliz Tu corazón, mi corazón no sabe lo que es mi corazón Tu corazón no sabe lo que es No hay lugar para los dos Desde las 10 de la mañana Amigos Revido a saltar ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Dale duro! Muchas gracias ¡Es! ¡Es! Ahí nomás ¡Dale duro! Cariñito de mi vida Tú eres a quien yo más quiero Tú eres mi adorado amante Dueño de mi vida entera Más a ti nunca en mi vida Y sé cómo a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte ¡Esa! Cariñito de mi vida Tú eres a quien yo más quiero Tú eres mi adorado amante Dueño de mi vida entera Hasta allí nunca en mi vida Y sé cómo a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte Cuando me dejes de grito y grato Nunca por nunca podré olvidarme A dónde vayas, dónde te encuentres Llorando triste Te acordarás de mí Cuando me dejes de grito y grato Nunca por nunca podrás olvidarme A dónde vayas, dónde te encuentres Llorando triste Desde que te acordarás de mí ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Vamos, Tati! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos, Tati! ¡Ven, venga! ¡Con cariño! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Con sabor! ¡Sigue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos!